¡Sácate las manos de las bolsas! ¡Vámonos! ¡Sácate las manos! ¡Vámonos! ¡Sí la ves! ¡Me dice si vas a tirar! ¡Hala de la derecha! ¡Listo! ¡Permelo codillo! ¡Molas! ¿Está bien pegada? ¡Sí! ¡Uy! ¿Sabes qué? ¿No se acabó, güey? ¿Qué? ¿No tomaste? ¿La distancia que tenemos? ¿No? ¿Está bien? Ah, está 200. ¿Sí? ¿Para abajo? ¿Qué tal? ¿Cómo sientes? Con madre. No da nada de... ¿No? De patada. ¿Le pegaste con madre, güey? Sí. ¿En qué? ¿Qué tal? ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste, Capi? Si, nada mas que es un macho ¿Eh? Es un macho ¿Eh? ¿Ya lo viste? No Ya lo viste, se había tirado Este cazador Estos cazadores Wow Bien pegado ¿Pegada? Pegada Si estaba lejos, eh Es hembra Teníamos mortificado aquí al Al cazador De que ahora tenía cuernitos Está muy buena Está muy buena, está grande Es una muy grande Échale aquí, cazador Échale Felicidades Feliciten al tío Mario Eh, Mario Ahora si podemos ir a matar una venada, Mario Ahora le podemos ir a matar una venada, Mario No, está muy buena Porque ahora esto se ha matado una muy buena Pero está muy buena, mijito No, está muy bien El pintor El pintor El pintor El pintor Gracias.